Pero, a ver chicos, muy buenas tardes, clase, ya vamos a empezar, cuarto gradito, trigonometría. Esta parte es importante, esta parte es una de las más importantes, diría yo, si un alumno quisiera aprender trigonometría, ¿correcto? Es hablar de los triángulos rectángulos notables. La parte más importante, ¿ah? A ver, ¿qué son triángulos rectángulos notables? Dice, los triángulos rectángulos notables, son triángulos donde a partir de dos de sus ángulos se puede conocer una relación que existe entre sus lados. A ver, ¿cómo es eso? Yo tengo, por ejemplo, un triangulito con dos ángulos, miren. ¿No? Un triangulito con sus dos ángulos y otro triangulito con sus dos ángulos. En primer lugar, estos triangulitos que tú ves aquí, estos triangulitos son los tres triángulos más famosos, los tres triángulos rectángulos más famosos, porque estos triángulos se dice que son notables. ¿Qué quiere decir notables? Notables, ¿no? En sí, decir notables es decir que a partir de dos de sus ángulos, yo puedo conocer cuánto vale cada uno de sus lados. El ejemplo es el siguiente. Para el primer triángulo de 53, 37 y 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, este tiene 90 grados, al 37, que es el menor ángulo, se le opone el triple de un número. Ojo, el triple de un número. Al 53, se le opone el cuádruple de ese mismo número. Y al 90, se le opone el quíntuple del mismo número. ¿Qué quiere decir? Escucha muy bien. ¿Qué quiere decir? En todos estos casos, se va a cumplir lo siguiente. Que si, por ejemplo, aquí, esto de aquí es 12, esto de aquí es 12, o sea, este lado vale 12, este lado vale 12, ¿no? Voy a decir, 3, ¿por qué número me da 12? 4. 4. Entonces, para este triángulo, K vale 4. ¿Cómo buscamos su respuesta? 3 por 4 me da 12. Claro, 3 por 4 me da 12. Quiere decir que este ladito que vale 5K, será igual a 5 por K. ¿Pero cuánto vale K? K vale 4. O sea, que todo esto vale 20. Vale 20. Y el de aquí, yo tengo 4K. Vale 16. Claro. ¿Correcto? Ojo. Ojo. No, profesor, ¿y de dónde sacó el 12? ¿Ya? A ver. Ojito, ojito. Ojo. A ver. Para este triángulo, o para este triángulo, el de 3753, vamos a decir, apague su micro, por favor. Vamos a decir que, vamos a decir que sus lados van a estar en la relación de 3, 4 y 5. Ahora, Kalei me preguntaba, profe, ¿de dónde sacó el 12? Yo he supuesto que esto de aquí vale 12. Es una suposición. Si esto vale 12, yo diría que 3 por 4 me da 12. Eso quiere decir que este K vale 4. Yo también hubiera dicho, profe, pero en este triángulo, por ejemplo, yo digo que esto vale 25. 25. Pregunta, si 5K es igual a 25, ¿cuánto vale K? 5. Claro, porque 5 por 5 es 25, o sea que K vale 5. Entonces, yo diría que los demás lados del triángulo van a ser... 4 por 5. 3 por 5. 5K. 4 por 5. Y aquí serían 20. Claro. Ese de ahí significa tener un triángulo. A ver, apagamos micros. Gracias. Recuerda, cuando tenemos triángulos rectángulos, debemos ver cuáles son sus propiedades. El primer triángulo rectángulo que vamos a reconocer es este de aquí, de 57, 33. Que tiene sus lados que son 3K, 4K y 5K. El segundo triángulo que vamos a reconocer es el triángulo de 45 con 45. Como los dos ángulos de aquí son iguales, este triángulo rectángulo es isósceles. O sea que el de abajo también vale K. Y el que está aquí, llamado hipotenusa, será K raíz de 2. Perfecto. K raíz de 2. Ahora, si es K raíz de 2, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este ladito vale 7, K vale 7. Esto también va a ser 7. ¿Y sería 7 a la raíz de 2? Esto sería 7 multiplicado por la raíz de 2. Nada más. Nada más. Recuerda, la raíz de 2 no es 1. Raíz de 2 es un número infinito que no se puede calcular. ¿Cuatro? No, no, no. La raíz de 2 es un número que empieza con el 1, y así es infinito. Yo pensé que la raíz de 2 era 1. No, no, 1 por 1 no me da 2, así es que la raíz de 2... Ah, no, K, porque 1 por 1 es 1. Claro que sí. Entonces, la raíz de 2 es... Ah, pero recuerda, el de 45 a 45 es el más fácil, porque este es 7, 7, y este es 7 raíz de 2. El otro... ¿Por qué se entienden? Ah, puede ser cualquier número, ¿no? Puede ser... Ah, ya veo. Puede ser que aquí puede ser 10. Si este vale 10, este también sería 10. Y este sería 10 raíz de 2. Eso depende del lado que me den como dato. Profesor, ¿y así queda? Claro, así nomás queda. Así nomás queda. El otro triangulito, mira, el otro triangulito. Me parece el teorema de Pitágoras. Así es, se comprueba como el teorema de Pitágoras. El siguiente triangulito es el triangulito de 60 y 30. El triángulo de 60 y 30 es uno de los más de repente complicados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del triángulo de 60 y 30, estamos hablando de que a 30 se le opone un valor K, a 60 se le opone ese mismo valor K, pero multiplicado por... Buenas tardes, profesor Denis. Buenas tardes. Disculpa la presencia. Y al 90, no te preocupes, y al 90 se le va a oponer el doble de ese valor. A ver, por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo le dijera que este valor es 8. 2K es igual a 8. 2 por 4 me da 8. 4. 4. O sea que el valor de K es 4. Y digo, aquí es K solita, o sea que este vale 4. Pero aquí es K raíz de 3. O sea que esto es... 4 con la raíz de 3. 4 con la raíz de 3. Date cuenta, mira, date cuenta, date cuenta, que todo se puede conocer si es que tú sabes con qué triángulos estamos trabajando. Si trabajamos con el 37, o con el 53, o con el 45, 45, o con el 30, 60. Es importante que tú sepas cuáles son los elementos o las razones de esos triángulos. O sea, los números que nos da un par. Vamos a ver por acá unos ejemplitos, mira. Vamos a ver un ejemplo con el triángulo de 37 y 53. Dice, observa el triángulo de 37 y 53, luego haya el valor de B y de C. El de 37 y 53 recuerda que tienen estas propiedades. Al 37 se lo pone 3. Al 53 se lo pone 4. Y al 90 se lo pone 5. Entonces decimos, en este triangulito que está aquí. Observa. ¿Qué hemos dicho? Mira, mira, mira. Observa, observa, observa. Obsérvete para observadores. Al 37. ¿Qué ángulo está adelante o qué lado se le pone al 37? Al 15. Al 15. Al 15. Escucha, escucha, escucha. 15. Ah, muy bien. Pero al 37. En el gráfico de aquí. ¿Qué número está? Ah, profesor, sería 5. 3K, 3K. ¿3K? 5, porque tuvimos 5. 15. Claro. Ojito con esto. 5. Esto quiere decir que esto vale 3K. Correcto. Esto vale 3K. Sería 5, profesor. La K sería 5. El valor de K. El valor de K es 5. ¿Correcto? Ahí está. Ojo. Atención. Atención. Ahora, recuerda que, mira, la misma figurita. Al 53. Se le opone 4K. Al 53 se le opone 4K, profe. O sea que el valor de B, el valor de B es 4K por K. Pero ¿y el 4K vale K? 5. Esto sería 20. Porque recuerda que acá vale 5. ¿Correcto? A 53. Recuerda que se le ha oponido. Y al 90 le opone 5K. Cada número tiene su... 5K sería 5 por 5, 25. Su ubicación, amigo Matías. Muy bien, Galén, también. Sí. Este de aquí es 5K. ¿Sí o no? Pero ya sabes que K es igual a 5. O sea que aquí sería 5 por 5, 25. Y los 4K es 5. Nada más. Mira, porque en el gráfico recuerda que al 90 se le opone 5K. Solo es, como te digo, observante el gráfico. Entonces decimos que según lo que nosotros hemos visto, le hacemos un repasito, mirá, 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 le hacemos un repasito, al 37 se le opone 15. ¿No? Al 37 se le opone 15. Si al 37 se le opone 15, esto sería 3K. O sea que 3K es igual a 15, K es igual a 5. Al 53 se le opone 4K. ¿No? Entonces B sería 4 por 5. Eso es igual a 20. ¿No? Y al 90 se le opone C, que es 5K. Por lo que 5 por 5 es igual a 25. Nada más. Ojo. Solamente es observar el triángulo que tenemos aquí arriba. Eso ya lo debemos conocer para los chicos de sexto, sobre todo. El triángulo es solo para 53 y 37, ¿no, profesor? Así es. Ese triángulo es para 37 y 53. Otro triángulo que hemos visto es el triángulo de 45-45. Dice, observa el triángulo de 45 y de 45. Y luego haya el valor. Muy bien. Es el triángulo rectángulo. Y socele. Recuerda que aquí al 45 se le opone un K. Al otro 45-K. Y al otro es K con la raíz de 2. Así es. Entonces, observa, mira, mira, delante del 45, delante del 45 y frente al 90. Eso es lo que tienes que acordarte siempre. A ver. Decimos que en la figura, el triángulo de 45-45. Recuerda, recuerda, recuerda. A ver. 4 sería K. 4 sería K. Porque al 45 se le opone 4. ¿Sí o no? Entonces, a este 45 también se le va a poner el mismo. ¿No? 4. ¿Qué? Al 45 se le opone K. Entonces, K es igual a 4. Al 45 también se le opone K. ¿Pero K cuánto vale? K también vale 4. Y el A sería K con la raíz de 2. Entonces, sería 4 con la raíz de 2. Claro. Que esto es 4 cada raíz de 2. Profesor, cuando, por ejemplo, dicen, como ahorita, 4 en la raíz de 2. La respuesta sería 2. ¿Se pone o solo 4 raíz de 2? Solamente 4 raíz de 2. Nada. Observa esto. No se queda, no se resuelve nada. Acuérdate. ¿Qué hemos dicho? Al 45 se le opone 4. Al otro, decimos que si al 45 se le opone 4, aquí sería K. O sea, que K vale 4. Al otro 45, que tiene el valor de K, ¿no? B es el valor de K. O sea, que B es igual a K. B es igual a 4. Y aquí a C se le opone A. Y A es igual a 5K. No. Aquí es. Acá ha habido un error. Este es K raíz de 2, ¿no? Este es K raíz de 2. Se le opone K raíz de 2. Quiere decir que A es igual a K raíz de 2. O sea, 4 raíz de 2. Y ahí no más queda su valor. Ahí no más queda su valor. ¿No? Si tú gustas multiplicando, lo puedes hacer con la calculadora. No hay problema. Pero ese es el valor. Vamos con el siguiente. Mire, el siguiente. El de 30 y 60. El de 30 y 60. Acuérdate que el de 30 y 60, delante del 30, existe un K. Delante del 60, K raíz de 3. Y delante del 90 es 12K. Ahora, en un triángulo así. Acabamos de decir que delante del 30 está un K. Está 20. O sea, que K vale 20, ¿no? Decimos que... D sería 20 con la raíz de 3. Claro. 20 raíz de 3. Y C. Y el otro sería... 2 por 20. 40. 40, correcto. 2 por 20. O sea, 40. ¿Correcto? 20. A ver, chicos. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ya está. Nos vamos al librito. Y así completamos todo. Así es. Profe. Página 91. 131. 131. Ya está abierto. Página 131. Página 131. Página 131. Acá es fácil. Acá lo voy a ir completando. Para los chicos que... que por ahí... 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 ya... estamos aquí... Profesor... ¿Cuál era la página? 131. Aquí está, mira. 131. 1, 3... Que gracias. 1 hasta 132. A lo mejor terminamos... antes de tiempo... como siempre... A ver... Pero bien... Pero bien aprendido, ¿ah? Bien aprendido. A ver... Vamos a observar aquí. Practica lo aprendido... Practica lo aprendido... Dice... Nivel 1. Hayan las medidas de los lados... que faltan en el triángulo rectángulo. Ojito. Aquí estoy frente... al triángulo... de 37. 3K. 3K. 3K y 37. Ya está. A ver... Acuérdate. 3K y 4K. En este triángulo... Es K de la B. Espera, espera, espera... En este triángulo... A 37 se le pone... 3K. Ya. A ver... A 53, 4K. Ya. Y a 95K. Ya está. A ver... Algo para que no te olvides nunca... Al menor ángulo... Se le pone el menor valor... Que es 3. Ojo... Al menor ángulo... Al ángulo intermedio... Se le pone... El valor intermedio... Que es... 4K. ¿Correcto? Y al lado mayor... O al ángulo mayor... Perdón... Que es 90... Se le pone el mayor valor... La hipotenusa es 5. Y gracias a la hipotenusa... Mira... Y los del lado son los catetos... ¿No, profesor? Así es. Los catetos... Eso es... Los catetos... Los catetos son... K vale 15... K vale 15... Correcto... A ver... Muy bien... La observación es correcta... Porque acaban de decirme... En este caso... Que 75 centímetros... Yo lo puedo representar... Cada 15... ¿No? Eso quiere decir... Que cuando el 5... Vaya al otro lado a dividir... Voy a tener un 15... O sea que K es igual a 15... Eso es lo que me va a ayudar... A reemplazar en estos valores... Profe... Esto es 3K... O sea que esto sería... Un 3 multiplicado por 15... ¿Y cuánto es 3 por 15? 3 por 15 es... 45... 45... 45... Sí, profesor... 45 centímetros... Aquí tengo este valor... 45 centímetros... Igual acá... A es igual a 4K... ¿No? A es igual a 4K... Pero sabemos que... Sería 15 por 4... Y sería 60... 60... 60, profesor... 60 centímetros... O sea que esto es 60 centímetros... Nada más... Fácil y difícil... Está fácil, profesor... Ya está... Mira... Observa... En el examen... Fíjese... Hacemos un poquitín... Un poquitín... Ahora es de 60 a 30... Ya... Ahora... Para reconocer este tipo de triángulo... Para reconocer este tipo de triángulo... Hay una observación... Bien, 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 bien grande... Mira... Observa esto... Este triángulo... Es un triángulo notable... ¿Por qué? El de arriba se le llama triángulo notable... Porque los laditos... Van en escalerita de 3... 4... Y 5... Este de aquí es notable... ¿Por qué? Porque en este triángulo... La hipotenusa... Siempre es el doble... De un cateto... Así... Ahí sería... 2... A ver... Concesión... Profesor... K es 8... K es 8... K es 8... Ahí está... Correcto... A ver... Apagamos micros... Para explicar... Gracias... Dice... En la B es K... Y en la A es K... Con la raíz de 3... Amigo... Calé un ratito... Podemos decir... Mira, mira, mira... Profesor... ¿Sí? Hay un problemita... ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Es que... Es que... ¿Cómo? Es que no tenga libro de A... De geometría... A ver... Ahorita lo solucionamos... No te preocupes... De geometría... Porque... El libro... Eso lo hemos mandado el domingo... Para que... Los que no quieren... No podrían saber... Pero ya... A ver... No te preocupes... Presta atención a la clase... Además... Después ya le sacas una impresión... Y lo vuelves a hacer... No te preocupes... Primero quiero que entiendas... A ver... Le decía que este triangulito es notable... ¿Por qué? Porque uno de sus catetos... O sea... Uno... El menor de los catetos... Es la mitad de la hipotenusa... Por eso se le llama notable... ¿No? Por eso es notable... Es un triángulo que se puede notar fácilmente... A ver... Y como su compañera... Y su compañero Kalec... Lo han dicho... ¿No? Profe... Entonces quiere decir que todo esto es 2K... Claro que sí... Si es 2K... Esto es igual a 16... Quiere decir que K es igual a 8... ¿No? Porque 2 por 8 me da 16... Entonces si K es 8... Aquí esto es K... O sea que A vale 8... Pero aquí... Recuerda que esto es K... Multiplicado por la raíz de 3... ¿Correcto? Es multiplicado por la raíz de 3... ¿No? Es K multiplicado por la raíz de 3... Y esto también va a quedar así nomás... Raíz de 3... ¿No? Ahí está... K por la raíz de 3... O sea que esto sería... 8 raíz de 3... ¿No? 8 multiplicado por la raíz de 3... Eso nada más queda así... Ojo... 8 multiplicado por la raíz de 3... Ese sería el valor... ¿Correcto? Yo pensé que se tenía que dividir algo así... Sí, dime... ¿Cómo sale acá la raíz de 3? Ay, ay, ay... A ver... Vamos a hacer la siguiente explicación... Atento... Y la última... Atento... Sigue el... Espera... El isóscalo... A ver, a ver... Atento, atento, atento... A ver, sí, tocale un favor... Que se escuchan ruidos... Gracias... Mira... Observa esto... Observa esto... Observa esto... ¿Cómo se llega a la situación... Que es de raíz de 3? Acuérdate que esto de aquí... Se puede resolver... Utilizando el teorema de Pitágoras... ¿Sí o no? Entonces... Imagínate... En el caso... En el caso de que tú sabes... Que en el triángulo rectángulo... Se cumple esto... Mira... En el triángulo rectángulo... Se cumple esto... El triángulo rectángulo... Tú lo tienes así... ¿No? Lo tienes de esta manera... ¿Está? ¿Está? Tú dices que... Este ladito de aquí... Mira, 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 mira... Este ladito vale 2... Y este ladito vale 1... ¿Cómo hayas el valor que está aquí? Según el teorema de Pitágoras... Nosotros sabemos que... La hipotenusa... Que es 2... Elevado al cuadrado... Es igual... Al cateto al cuadrado... Más... El otro cateto al cuadrado... Eso es Pitágoras... ¿Sí o no? Este es 2 al cuadrado... Esto es 4... Esto es igual a... X al cuadrado... Y este es igual a... ¿Cuánto? Este de aquí es igual... 1 a la 1... 1... Este... 1 pasa al otro lado... Restar... Se convierte en 3... O sea que... X al cuadrado... Es igual a 3... Lo que está como cuadrado... Se va al otro lado... Como raíz... O sea que... Sería la raíz de 3... Es igual a X... Es por eso que... Este de aquí... Siempre va a estar multiplicado... Por la raíz de 3... Este de aquí... Como si fuera raíz de 3... Por algo... ¿No? Acuérdate siempre de eso... El triángulo de 30 y 60... Le decíamos que... Siempre va a cumplir esa condición... ¿No? Esa condición... Va a ser que siempre va a ser... La raíz de 3... En ese lado... Porque... Si aplicamos el teorema de Pitágoras... Nos va a cumplir... ¿Correcto? Cuando apliques el teorema de Pitágoras... Se va a cumplir... Recuerda... El triángulo de 30 y 60... Es... K... K raíz de 3... Y la hipotenusa... Vale 2... K... K raíz de 3... Y la hipotenusa... Raíz de 2K... ¿Correcto? Acuérdate... K... Raíz de 3... Acá abajo K... Y este es 2K... Nunca te olvides eso... Eso de ahí es importante... Para resolver ejercicios... Abajito... Por acá... Este es el... Profesor... Ahí creo... Este es el... Este es el... Y eso se les... Así es... Muy bien... Muy bien... Al ojo... A ver... Tú recuerda que este... Como es triángulo y soceles... Tú dices... A este de aquí... Y este de aquí... Tienen que ser iguales... Valen K... O sea... Claro que sí... No vale 6... Este es K... Y el de abajo también es K... Pero la hipotenusa... En el triángulo de 45... 45... Este es K... Multiplicado por la raíz de 2... K... Multiplicado por la raíz de 2... Ahí está... Ahora... Date cuenta... Y la sorpresa... Es que aquí tú tienes... 6 raíz de 2... Es igual... A K... Raíz de 2... Es igualito... Venga... Profesor... Dice Valentina... Profesor... Profesor... Va a responder... Valentina está en... Va a responder... Está en el aeropuerto... Ya... ¿Quién? 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 Valentina... Valentina... Pero... Porque se va a quito... Me va a responder... Ya... No tengo que responder... Por el chat... No... Ay... Pero... Ella se va a... Toda la puerta... Ya... Ok... Listo... La información recibida... Observamos acá... Mira... Observamos acá... Observamos acá... En este ejercicio... Tenemos el triángulo de 45... 45... 45... Ese... Triángulo de 45... 45... Me dice que... A 45... Se le pone un valor K... Al otro 45... Como también es el mismo ángulo... El mismo valor K... Pero... La hipotenusa... O sea... El lado que es más largote... Y el que está frente a 90... Sería K raíz de 2... ¿Correcto? Eso quiere decir... Que lo que tenemos aquí... Mira... Lo que tenemos aquí... Lo que tenemos aquí... Esto que está aquí... Y el K raíz de 2... Son iguales... Estos de aquí son iguales... Porque están representando... Al mismo lado del triángulo... Entonces... Yo digo que 6 raíz de 2... Es igual a... K raíz de 2... Aquí... El truquito matemático... ¡Saa! Se va a la raíz de 2... Porque con la raíz de 2... Al otro lado... Se tienen que eliminar... ¿Por qué? Porque cuando el raíz de 2... Pase al otro lado a dividir... Se va a hacer 1... Y solamente diríamos que... 6 es igual acá... Y al... Ojo... Ustedes me han dicho... Que K vale 6... ¿No? Es facilito verlo... ¿No? Si aquí tengo... 6 raíz de 2... Aquí tengo K raíz de 2... Quiere decir que K vale 6... Nada más... Y nosotros valdrían 6... Claro que sí... O sea que esto es 6... Y esto también es 6... Nada más... ¿Difícil? Está fácil los primeros... Está difícil... Está difícil... Está fácil... Está... A ver... Un momentito para que puedan... Está difícil... Está fácil... Está... A ver... Vamos chicos... Pero usted dijo... Está difícil... Difícil... ¿No? No está fácil... Facilito... A ver... A ver... Nivel 2... Profesor... ¿Puede ponerlo de nuevo? Profesor... Creo que en la... En... Donde dice nivel 2... La segunda... Es... Es... La D... Ahí va... Vamos a ver... Creo que sí... A ver... Para que puedan desarrollar... Un minutitos... Un minuto para aprender... 13 alumnos... Tengo aquí... Caleb... Berenice... Valentín... Stacy... Matías... Jesús... Y... Leña... 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 Antonio... Ahora sí están todos los alumnos... Sensacional... Maravilloso... Uy... Ahora sí... Vamos con el siguiente... Vamos con el siguiente... Que el siguiente... También parece fácil... ¿Ah? Ya está... Siguiente... Dice... Pinta el círculo... De la alternativa... Que corresponda a la respuesta... Por ahí... Algunos ya... Dijeron... Pero... Ojo... Acuérdate siempre de esto... Acuérdate siempre... Este triangulito de aquí... Es el triangulito de 50... Es el de 2K... 3K... 4K... Espera... Espera... Digo 3K... 2K... 5K... Mirá... Este triangulito de aquí... Este triangulito de aquí... Falta ser completado... Bueno... Voy a decir que... Este de aquí... Esto de aquí... 37... 37... Profesor... K... 7... Bien... A ver... No... 8... Profesor... 8... 8... Profesor... Porque 24 entre 3... Es 8... Muy bien... A ver... Vamos a ver... Este es 37 grados... El ángulo de 37 grados... Ahora... La observación... La observación es la siguiente... El triángulo de 37 y 53... Empezamos... Siempre empezamos desde el ángulo más pequeño... Al 37... Se le pone el valor más pequeño... Que es 3K... Es 3K... Profesor... 3K... Al 53... Se le pone... 4K... 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 Tiene 4K... Y el de arriba... 5K... 5K... O sea... Que vale 5K... ¿No? Este de aquí es... A ver... La observación... El que yo... ¿Qué más? El que yo conozco es esto... Sí o no... Yo conozco esto... Digo que... 3K... Es igual a 24... Y su compañera me acaba de decir... Que K es igual a 8... Eso es correcto... K es igual a 8... Profesor... 8 por 4... Sería 23... Y 8 por 5... 40... No... 8 por 4 es... 32... Y 8 por 5... 40... Claro... Mira, mira... Esto de aquí... La letra Q... Sería... Igual... A 4 por K... O sea... 4 por 8... Esto vale 32... Y el de aquí... La letra P... 40... 5... Por 8... Profesor... Salés... 72... Nada más... Porque nos dice... Calcula el valor de P más Q... P más Q... Es igual... P vale 30... Y Q vale 32... O sea que... Esto sería... 70... Esperá... Ay... Perdón... 5 por 8... ¿Alguna duda? No... Ninguna... A ver... Bajamos... Mario copiando... Un minutito para copiar... Apagamos los vitros... Porque ahí... El vitro que están sonando... Tiene un ruido de... Tiene un ruido de... No... 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 Ya... Ahí sí... Un 게 no... U real... ¿Algeno? Entonces... ¿Es el que yo confío? 900... ¿O qualify? Tiene un ruido... Tiene un ruido... Yeah... Tiene un ruido... Tiene un ruido... Tiene un ruido... Muy bien, ejercicio número tres. Muy bien, a ver, salimos y volvemos a entrar, chicos, para hacer el número tres, que el ejercicio tres es un poquito larguito. Ya, profesor, ¿el mismo link? El mismo link, el mismo link.